Música Eric, hablando ya de temas de boxeo, ¿cómo viste a Jaime Munguía hoy por la esquina con Freddy Roach? ¿Cómo lo viste? Muy bien, a mí me gustó mucho lo que vi. Sí, finalmente Jaime hizo la transición completa ya del peleador, de tirar así golpes a ver si lo agarro, a técnico, más mesurado, ya le cayó el 20 del trabajo, ahí va, va creciendo. Yo creo que en las futuras peleas va a tener cada vez más confianza y va a ir adoptando una mejor manera de pelear y se va a ir haciendo dueño del ring de otra forma más inteligente. ¿Está para el Canelo con chance de ganarle? Yo creo que Jaime está listo para enfrentar a todos los que estén listos para pelear con él. Yo creo que el boxeo necesita grandes peleas y se están dando. Quienes no quieran participar, ya será su asunto. Yo creo que Jaime es un peleador que ha venido creciendo en popularidad, en peleas, a la gente le gusta, le llama la atención. Y ya será que siga encontrándose gente que quiera subirse al ring con esas condiciones. Quitando a Canelo de las 168 libras, ¿a ti en lo particular a quién te gustaría que se enfrentara? ¿A Morrell, Envili, Berlanga, Benavides? ¿A quién podría ser un buen rival para Mundial en las 168 libras? Mira, desafortunadamente estamos todavía en el que esta pertenece a esta empresa, esta pertenece a esta otra empresa, esta pertenece a aquella empresa y no nos llevamos. Entonces, yo creo que Jaime y el equipo de Jaime tienen bien claro la apertura con el poder jalar o ir a otra empresa a que se den las peleas en conjunto. Hacer la unión Golden Boy, BBC o Top Rank o el que tenga que ser. Yo creo que siempre hay una apertura. El mexicano, por lo menos en el tema de Jaime, los entiendo perfectamente. Siempre han tenido apertura a las buenas peleas. No importa, pero no todos piensan igual. Entonces, eso es lo que dificulta la situación. ¿Hoy crees que dio un golpe de autoridad después de este triunfo? ¿Dio un golpe de autoridad en la 168? Pues, si no, un golpe de autoridad. Decirles que mientras que están ahí con sus sí y sus no, él trabaja y está listo para el que sea. Pensando que Camilo no está regliendo, ¿podría ser un guía el abocado a colocarse en ese número uno del boxeo militano? Bueno, va en un buen camino. Jaime está haciendo un gran trabajo y no necesita esperar que alguien deje o tome. Yo creo que es una cuestión de apreciación y cuando alguien aprecia lo que estás haciendo, vas ganando adeptos y lo está haciendo perfecto. Oye, Eric, a pesar de que se suena a Jaime Munguía como una de las opciones de Canelo, se ha abierto también la posibilidad a que enfrente al otro Charlo. ¿Cuál sería tu opinión acerca de esta pelea si se llega a concretar para Mayo? Jaime es un peleador muy fuerte y muy grande para la división. Yo creo que está en las condiciones de enfrentar al que sea y de sacarle un buen resultado al que sea sin ningún problema. O sea, yo veo un Jaime que conforme se vayan tardando más, se está haciendo más completo, más entregado, asentándose en la 68, que no habíamos peleado en esa división. Andamos siempre en 64, 60. 74, 60. Y ahí creo que es la primera vez que hacen 68 como tal. Así que, este, conforme vaya pasando el tiempo, más se tarden, van a encontrar un Jaime más fuerte. Y en cuanto a la decisión de Canelo, por ejemplo, de enfrentar a los presos chicos, de subir los de división, digo, es un tema que da mucho enojo al aficionado. ¿Qué piensas con el especulento? Pues la gente está enojada. Y Eric Coralés, ¿qué piensas del otro Charlo como siguiente rival de Canelo? Ah, no sé, yo no, yo ando pentido en la política, este, casi no he visto boxeo, no sé los chismes que traen, pero, pues, la gente es quien decide de lo que ve, ¿no? Oye, Eric, regresando un poquito también al tema. Me voy, nada más por nada. Rapidísimo. Este es el libro que siempre te digo. A ver, dime, dime. Esa verdad, ahora sí estoy firmado por... Erick, dos preguntas más para la página de... Sí, claro. Dale, dale. ¿Te veo? Ay, mi amor. No me quiere irte. Ay. Me trata muy mal. Luego te hablo, perdóname, me loco, 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 me loco. Sí, siempre. A ver, gracias.